¿Qué es la reforma fiscal? ¿Qué creen? ¿Que le condona López Obrador a los narcos los impuestos? No. Pese a que el nuevo gobierno se ha empeñado en modificar la reforma fiscal, dice que para que los morosos puedan recibir un castigo ejemplar, parece que los narcotraficantes en México no son incluidos en esta decisión presidencial. Y es que se dio a conocer que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, perdonó el adeudo de 92 millones de pesos a una de las empresas a nombre de Juan Manuel, el mono Muñoz Luebano, quien recientemente se declaró culpable por lavado de dinero proveniente del crimen organizado y por distribución de cocaína en la Corte Federal de Texas. Según fuentes, se rumora que la cancelación de la deuda del supuesto operador financiero del cártel de los Zetas fue revelada desde el pasado 20 de agosto de 2019, pero se hicieron güeyes y ahí la taparon para que no se dieran cuenta, hicieron tarugos los de morena, esas ratas gordas de morena. Aunado a ello, trascendió que el 10 de octubre la empresa Ledman Trade, SADCB, utilizada para realizar el fraude a la financiera popular Fiorea, el cual dejó a 6 mil beneficiarios sin su dinero, también se vio beneficiada con el perdón de una deuda de 7 mil millones de pesos. ¡Ay, güey! O sea, López les perdona impuestos a las ratas gordas. No mames. Ese es lo que querían, ¿no? Ahí está, mírelo. Este gran farsante. Les está pagando a todos los que financiaron su campaña, les está pagando. Entre ellos el narco, entre ellos el chapo, etcétera, etcétera. ¿Te imaginas? No está, cabrón. Qué enfermito de la cabecita, ¿no? De la cabecita. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver memes. Cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro, la enfermedad es casi incurable. Volter, órale, güey. Gran frase de Volter. Mis cocodrilo. Diego Luna muy triste, tuiteando por Culiacán, pero pensando en audicionar para el papel de Don Ovidio Guzmán en la serie de Netflix. Estos güeyes no tienen vergüenza. Este, ¿no? Diego y el otro güey que dice, no, la violencia es culpa de todos. No mames, cabrón. Ahora resulta... No. Félix, alguien, no, bueno, este no tiene ni madre. Eres un héroe, mi querido AMLO. Hombre humilde, humano y generoso. Cuidas a tu pueblo, a los inocentes que pudieron haber muerto por la imprudencia de ambas partes. Es mejor barrer la basura de los medios que te linchan que barrer la sangre de familias completas. Estamos contigo. Y aparece Genarito. Y aparece Genarito. Órale, conferencia del presidente. No se trate de mesacres. Eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que la vida de una persona, dice López. No, fíjese nada más. Estos son los que le dan cuerda, los que le dan crán al presidente. Son los que ahí están dándole crán. Jorge Triana. Me dicen desmemoriado porque olvido que el gobierno de Fox dejó escapar al Chapo. Lo recuerdo. También recuerdo que el secretario particular de Fox durante la fuga del Chapo era Durazo. Y hoy secretario de Seguridad con AMLO y el secretario de Seguridad era GERS. Hoy procurador con AMLO. ¡Ah! Eso lo puse en la columna de hace rato que le leí, ¿se acuerda? ¿Es tu perro pariente? ¿Cómo se llama? AMLO, jaja. ¿Qué nombre tan feo? ¿Lo puedo acariciar? Fierro viejón, no hace nada al narco, narco. No, pues no hace nada. Perro que ladra no muerde. ¿O no? ¿O cómo era? ¿Qué tipo de presidente tenemos? A. El ratero. B. El loco. C. El borracho. D. El pentonto. Todas las anteriores viejos y más viejos sin de esos. No, güey. Afeito, ¿no? ¡Ay, güey! AMLO sale triunfante de su estrategia de Culiacán. Se le cayeron. ¿Cómo ve? No, está feo. Ahora, a mí no me vean, yo solo soy el presidente. Ajá, cuando sube la violencia en el país, claro. Miguel Alfonso Mesa, el operativo falló, dicen en Argentina, dicen en, ¿dónde es el otro? Luego en España, luego en Colombia, Ecuador y en Guatemala, el operativo falló. Gracias al señor presidente salvamos vidas, la nueva estrategia de seguridad funciona, malditos conservadores quieren ver todo arder, no tienen derecho a opinar. No, bueno, son geniales con tanta estupidez, realmente parezco un hombre con un plan, no tengo un plan, soy como un perro que persigue un auto, no sabría qué hacer si alcanzo a alguno. No, bueno. Los, ¿qué? ¿Fanáticos sin gloria? Algo así de sí. ¿Los qué? Neofascistas sin gloria. No, bueno.